¿Qué es el marco normativo? Es muy importante darse cuenta de que el entorno legal es fundamental para la autorregulación. Uno de los temas clave, y permítanme diez segundos para hacer una pequeña inversión en lo que estamos hablando, es que la industria farmacéutica y el contexto del mercado de la industria farmacéutica es único. Porque nos encontramos en un mercado donde no existe parangón con respecto a ningún otro producto que estamos comprando. Porque aquí, y ustedes lo pueden ver, el que decide no es ni el que consume ni el que lo paga. El que paga no consume y no decide. Y al final el que consume ni lo decide ni lo paga. Esto no ocurre en ningún otro producto, no ocurre en ningún otro mercado. Y esto nos está dando las claves de todo lo que estamos haciendo como industria farmacéutica y cómo nos relacionamos. Sin este esquema sencillo, muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido, porque a nadie nos está obligando a comprar algo. Pero, sin embargo, cuando hablamos de la salud, tenemos que ser especialmente rigurosos. Y, sobre todo, cuando hablamos de salud y la incursión de recursos públicos. Lo que mencionaba antes el ministro de la Vaca es muy interesante, porque estamos hablando de recursos públicos, cómo gestionar recursos escasos. Pues bien, la evolución de cómo tiene un sistema, Brené mencionaba cómo evolucionaba el sistema de IFPIMA, nos encontramos con que la evolución es en función de la necesidad. La necesidad te va diciendo por dónde tienes que ir. Pero para eso se necesita una palabra clave, que la utilizaré varias veces, que es compromiso. Sin el compromiso de los actores que son los que están llevando a cabo la gestión del sistema de autorregulación, es decir, de las compañías que obligatoriamente se someten a esas normas a través del sistema, no tendría sentido. Y esta diapositiva, lo que está diciendo es que ha ido evolucionando en función de que el compromiso cada vez se ha hecho más importante. Es mayor la necesidad de la anticipación. Y la última modificación que tenemos de nuestro código en 2014, ya estamos preparando la nueva modificación, si me da tiempo la mencionaré, precisamente lo que hace es integrar los tres códigos que teníamos ya en marcha. El código de organización de pacientes, el código de profesionales sanitarios y ahora el código de transparencia, el que haré referencia al final de la presentación. Pues bien, este nuevo código que incorpora todos los códigos existentes es un paso muy importante para nosotros en el proceso de madurez. Porque en un único documento incorpora todo lo que es el elemento, el cuerpo doctrinal de lo que es el propio sistema de autorregulación en España. Pero ya yendo muy directamente, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? Los objetivos son básicamente dos y los dos son irrenunciables. Por un lado tenemos el que con quien nos relacionamos principalmente en la gestión de todas nuestras relaciones con organizaciones sanitarias, con profesionales sanitarios, con organizaciones de pacientes. Tiene que hacerse bajo los más estrictos principios de profesionalidad y responsabilidad. Y lo segundo es clave, generar confianza en la industria farmacéutica a través de dos elementos fundamentales y que nos han demostrado que son realmente la base de crear confianza, de generar credibilidad. Y que es la prevención y es la transparencia, a la que haré referencia varias veces. ¿Cuáles son nuestros principios? Esto no es lo de Groucho Marx y no me gustan estos principios, busquemos otros. No, tenemos estos principios y gestionamos estos principios. Y el primero, como mencionaba con la primera diapositiva, es el principio de legalidad. Es decir, tenemos la obligación de cumplir con la legalidad vigente y nosotros tenemos que acreditar que cumplimos con la legalidad vigente y de esa manera hacemos lo que se llama el compliance. ¿Qué es lo que tenemos con el principio de legalidad? Tenemos que sabemos que cumpliendo con el código se está cumpliendo con la legalidad vigente y para los laboratorios. Eso es muy importante porque les da seguridad en la forma de operar. Saben que el territorio es más seguro, riesgo cero no existe, pero sí existe el elemento de poder tener una minimización de ese riesgo a través del principio de legalidad. El principio de responsabilidad está ligado a los objetivos. Obviamente, con quien nos relacionamos tenemos que proporcionar esa información veraz, equilibrada, objetiva y dentro de un contexto legítimo de interés para la propia administración, para la industria y, por supuesto, para el interés público. Y la argamasa del sistema es el compromiso, la tolerancia cero que mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque sin ello no existiría el sistema de autorregulación. Una vez que de forma voluntaria has aceptado estar dentro de un sistema, es obligatorio su cumplimiento. Y los dos últimos están unidos, estrechamente unidos, la prevención y la transparencia. Prevención a través de unos sistemas de control que voy a mencionar, que son clave. La creación de la unidad de supervisión que tenemos ahora en AFIDRO lo demuestra. Un código sin órganos de control es un documento de buenas intenciones. Nos sirve más que un elemento declarativo, pero no es un elemento activo, de acción. Y necesitamos los órganos de control. Y, por otro lado, a través de la transparencia, y tenemos ya, digamos, ejemplos de transparencia muy potentes, somos capaces de acreditar aquello que decimos que hacemos. No queremos que se hagan actos de fe. Lo que queremos es poder demostrar lo que estamos diciendo. Y a través de la transparencia sí lo hacemos. Entre otras cosas, cuando lo hacemos mal, a través de las resoluciones, a través de las mediaciones, damos toda la información en abierto que ha habido respecto a cada uno de esos casos. Luego, si tenemos tres órganos de control en España, que son la unidad de supervisión actuando de corazón del sistema en la gestión de la información, velando activamente por el cumplimiento del código, tenemos la comisión deontológica que lo que hace es la mediación en caso de un conflicto, en caso de una denuncia, y el jurado de autocontrol independiente, que es el único, al final, que puede establecer mecanismos punitivos de tiempo económico. Tenemos un sistema equilibrado, donde el flujo de información, que esto no hay que aprendérselo ahora, el flujo de información es importante, pero de aquí siempre destaco, en el ángulo inferior izquierdo, que es un sistema de autorregulación abierto. Cualquiera puede intervenir, cualquier agente puede intervenir. De hecho, el Gobierno también ha intervenido a través de comunidades autónomas, lo ha utilizado, particulares lo han utilizado. Con lo cual es fundamental que se sepa que el compromiso, no solamente es ante tus pares, ante las propias compañías partícipes del sistema, sino que también es, obviamente, y mucho más importante, hacia la sociedad en su conjunto. Con un sistema de denuncia, que bien puede partir de la unidad de supervisión que yo dirijo, que he hecho más de 100 denuncias contra los propios laboratorios, pero cada denuncia en sí es un fracaso, porque no se ha podido prevenir. No es un elemento de decir cuántas denuncias hemos puesto, sino el elemento de decir las denuncias existen cuando tienen que existir. No es un objetivo en sí mismo, es un elemento clave para que el sistema funcione, pero es un elemento que no ha podido parar ese posible daño a la industria. Bien una compañía farmacéutica, como viene ahí, o bien cualquier agente externo, con el proceso de mediación, en el caso de que intervenga la unidad de supervisión o laboratorio farmacéutico contra otro laboratorio, o, en el caso que venga de fuera, va directamente al sistema de autocontrol. Autocontrol tiene dos cámaras, digamos, dos secciones, una sección y un pleno para que sea plenamente garantista. Con un sistema, además, de penalizaciones, que se basa en el sistema anglosajón del name and shame, de mencionar de la compañía que ha tenido esta infracción, o esa posible infracción, con unas medidas económicas también punitivas. Y ya centrándome un poquito dentro de todo lo que es el sistema de autorregulación, en la última iniciativa de transparencia, de las transferencias de valor que hacemos tanto a profesionales como a organizaciones sanitarias, deciros que esta iniciativa nace a nivel europeo, a nivel de ESPIA, y nace porque tenemos todos y todos los que estamos aquí, y a FIDRO también, influencias de legislaciones extraterritoriales que directamente nos están afectando. En este caso tenemos de forma muy notable la FCPA en Estados Unidos, tenemos también la anti-bribery en el Reino Unido, y en España se ha cambiado hasta el Código Penal en 2010, y cambiando 200 años de historia del Código Penal, de tal manera que actualmente puede ser sujeto de delito penal las personas jurídicas, cuando antes solamente podía ser sujeto de delito penal las personas físicas. Eso cambia todo el contexto del entorno legal en el ámbito penal, y realmente da un espaldarazo a los sistemas de autorregulación, que con rigor abordan el compliance de una manera integral. Y en manera también de influencia legislativa, tenemos los casos de Estados Unidos, que se ha mencionado del Sunshine, tenemos el caso de Francia, de Eslovaquia, de Portugal, es decir, mecanismos legales en el ámbito de la transparencia de las transferencias de valor a profesionales y organizaciones sanitarias. Tenemos también sistemas de corregulación en Europa, como puede ser el caso de Bélgica, de Holanda, de Dinamarca. Tenemos sistemas también reguladores que también anticipaban esto que venía a través de sus propios sistemas, como es el caso, cada uno es distinto del Reino Unido, en la BPI, o de Japón, o de Australia. Cada uno de esos casos realmente son muy interesantes. Pero a nivel europeo lo que nos planteamos fue cuál es el racional que hay detrás de esta iniciativa. El racional es claro, trabajamos en colaboración con muchos grupos de interés, necesitamos proporcionar información precisa, equilibrada y objetiva, y que además la industria está comprometida en hacer las cosas bien. Es que esto es muy importante como mensaje. Es decir, nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, el compromiso de hacer las cosas bien, y para eso nos tenemos que dotar de mecanismos que nos ayuden a esto, generando credibilidad en la industria, y a la vez aportando conocimiento en lo que hacemos. Por lo tanto, lo que nos demandan es un mayor grado de transparencia y de integridad. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos a través de la inclusión en los sistemas de autorregulación, a nivel nacional, y de forma muy sencilla, ¿en qué consiste la transparencia? Pues muy sencillo, porque detecta de qué manera se puede hacer de forma homogénea todos los países a nivel europeo, y que además hacemos las transparencias directas o indirectas, las hacemos también transparentes. Por ejemplo, si una sociedad científica tiene una compañía que actúa en nombre y representación suya, por ejemplo, una secretaría técnica en un congreso, todas las transferencias de valor que hacemos tienen que publicarse, porque es parte de la interrelación que tenemos. Luego, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque consideramos que es fundamental para crecer en credibilidad, porque no puede ser que un tercero, como mencionaba al principio, esté en sus manos recursos públicos y que en nuestras interacciones con ellos no podamos demostrar que no estamos llevando a cabo incentivos indebidos. Es la clave en la confianza, es la clave en que el paciente sabe que tiene las armas el médico para poder hacer la prescripción que considere oportuna. Luego, ¿esto cuándo se va a publicar? Ya, se va a publicar a finales de junio, se han recogido todos los datos de 2015 y se van a publicar ahora en el primer semestre de 2016, se publican ahora entre el 20 y el 30 de junio la mayoría de los países europeos. Luego, esta iniciativa va a cambiar la industria. ¿Por qué? Porque por primera vez vamos a poner encima de la mesa que el elemento de la transparencia está ligado de forma ineludible con la legítima necesidad que tenemos en la interrelación. Porque si cada transferencia de valor no la pudiéramos precisamente acreditar, que tiene esa legítima necesidad, estaríamos hablando de otras cosas que estaría probablemente en el Código Penal. Y esto es lo que tenemos que tomar conciencia, que estos pasos que damos como sistema de autorregulación tienen unas implicaciones en la industria brutales y, sobre todo, de generar confianza. ¿Con quién? Y, de forma muy importante, con los poderes públicos. Porque son garantes ante la sociedad del acceso que se tiene que tener y de la forma en que se interactúa con esos profesionales sanitarios que damos nuestra confianza en algo fundamental como es la salud. Si vemos estos cuatro grandes conceptos en esta transparencia simplificada, podemos ver que no se puede dar ni donaciones ni patrocinios a título individual porque eso podría ser directamente un incentivo. Solo se puede hacer a organizaciones sanitarias. Y, además, de forma nominativa, van a aparecer todas las organizaciones sanitarias. Las que tenemos ahora en agregado de profesionales sanitarios porque no han dado su consentimiento para la publicación individual de sus datos. Pero esto también va a cambiar porque la industria ha tomado la decisión de que si no puede haber transparencia, no puede haber, entonces, transferencias de valor. Porque lo que tenemos es que garantizar que, de forma nominativa, se sepa lo que se está haciendo. Que aquello que decimos que existe un conflicto de interés deja de existir porque lo que tenemos es una declaración de interés a través de la transparencia. Y eso es fundamental, hacerlo con rigor, hacerlo bien, hacerlo de forma consistente con criterios que se puedan explicar hacia afuera. Ya sabemos que luego esta información se puede utilizar de forma demagógica. Claro que lo sabemos. Pero no debemos tener miedo porque el racional es muy potente. Porque tenemos como aliados el elemento de saber que estamos ayudando a gestionar también los recursos públicos de una manera más eficiente, conociendo de qué manera se interactúa con esos profesionales sanitarios. Esta es la plantilla original. La plantilla original que la tenemos todos los países europeos que no tienen legislación. Luego, por lo tanto, va a haber una información homogénea a nivel europeo de esta información. Y hemos desarrollado, claro, materiales de forma individual para las organizaciones, sociedades científicas. Me he reunido con todas las comunidades autónomas, con el ministro, con todos aquellos agentes que de forma fundamental deben entender el racional que existe detrás. tenemos también un vídeo, tenemos dos vídeos ya, tenemos unas infografías. Pero para finalizar, y sin extenderme, porque sé que estoy ya fuera de tiempo, quiero poner encima de la mesa cuáles son los retos que tenemos en el sistema de autorregulación, porque son claves entenderlos. En primer lugar, compromiso constante y real de los laboratorios. Segundo, teniendo siempre presente un proceso de mejora continua, como a través de la transparencia y de la credibilidad que se genera. Hay que crear valor también para el laboratorio. El sistema de autorregulación no tiene que ser un elemento reactivo, sino tiene que ser un elemento proactivo. Tiene que saber que se están creando círculos virtuosos en la forma en que nos relacionamos. Debe también ser capaz de dar visualización a esos esfuerzos que se hacen por parte de la industria. Y un equilibrio en esos órganos de control que mencionaba, esa unidad de supervisión, esos tribunales externos que tiene que haber y que tiene una misión fundamental. Y en último lugar, y no menos importante, y lo digo con este énfasis, es la colaboración con las autoridades sanitarias. El rigor en cómo se lleva a cabo este sistema de autorregulación es fundamental para que la industria farmacéutica nazca de esa manera fuerte que queremos con la credibilidad a través de la prevención, la anticipación y la transparencia. Muchísimas gracias de nuevo a Fidro, señor ministro, por estar. Gracias a todos. Muchas gracias.